Música Hola Tortuguita Cacenche Y bueno estamos acá en un nuevo video Let's 4 Deas El tercer capítulo Y vamos a la Tortuguita Vamos a la Tortuguita, Tortuguita Tortugune, Tortugune, bueno En fin Que iba a decir Bueno muchísimas gracias a los suscriptores Que comentaron los videos Anteriores, el capítulo 1 y el capítulo 2 Estamos acá En el tercer capítulo De esta serie Del F4 Deas, ya está por terminar Sinceramente la serie Lastimosamente es Cinco capítulos Termina el quinto Y chicos, los que comentaron que querían Saludos, voy a dar Todos, pero todos los saludos Al final De esta serie En el quinto Capítulo La final del F4 Deas Así que No se enojen Si no doy Saludos ahora Digamos Pero en la final Si, a todos A todos Los que comenten Voy a Saludar Bueno Empezamos Con este Tercer capítulo Sin más Sin más rodeos Así que Estamos acá Con Luis Hola Luis Hola Luis ¿Cómo estás Luis? Estamos con Bill Estamos con el abuelo El abuelo Bill Siempre fumando ¿Vos? ¿Eh? Fuma Philly Morris Fuma Philly Morris El abuelo Estamos con nuestra Reina Nuestra Gran reina De nuestro palacio Nos vamos a casar Con ella Obviamente Agarramos escopeta Hola zombie ¿Cómo estás zombie? ¿Bien zombie? Estamos afuera Toma Vamos a este Toma Vamos a este Toma De vuelta Uy acá es que hay Cajas Que misterio Habrán de En estas Cajas What the fuck ¿Qué onda? O sea Tan feo va a ser El zombie este Estamos con Luis Que nos respalda Con soy Nuestra gran amada Y con el abuelo Bill Con el abuelo Y gran Bill Acá hay Un Una bomba Toma Tire O sea Viene en una banda En realidad Vamos ahí Esta copeta Me gusta Hay muchos juegos Se están quemando Miren como se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Se quema Como bailan Los zombies Ahora ni podemos pasarnos No No saben Va a haber una llorona Va a haber una llorona Maldita Toma el zombie Toma el zombie Toma el zombie Toma el zombie Toma Toma Ah Y me cagué todo Vino el loco ese Me cagué todo What's Como que what's Una cocina Una linda cocina Una linda cocina Uy a eso le saqué la cabeza Perdón zombie Perdón Perdón zombie Hace como que estamos matando A los suscriptores de Rubius Ah no saben nada Mentira Mentira Un abrazo muy grande Para los suscriptores de Rubius Pará Pará Aquí me está Tranquilo No Toma Pará 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 Ey Pero me hagas chitazo Ya no 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 ¿Por qué Atarte Voy a ir Atarte Pon en marcha Al ascensor Pon en marcha Al ascensor Tenemos que ir Uy nos faltó Soy No No Soy No Nos faltas Soy Baja de vuelta Baja de vuelta Nos faltas Soy Pará Nene Nos faltas Soy Dale Chicos Ah bueno Yo no iba a dejar A nuestra amada Que después no tendremos que cazar Che Hay un gordito Hay un gordito Hay un gordito Un gorila Un grandote Un grandote Corran por sus vidas Chicos Corran Uy Hay más zombies Me está llevando Ahí está Me salvó Me salvó Ah Me cagué todo Me cagué todo Ay Nunca tuve tanto miedo En mi vida Nunca tuve tanto miedo En mi vida Ey Pero después Atención chicos Hay cajas Cajas Que abran estas cajas Yo no En serio O sea Tenía una Coman esa No no Me está llevando Me está llevando Me está llevando Equipo Equipo Me está llevando Nuestra amada Viene por nosotros Nuestra amada Nuestra amada Viene por nosotros Nuestra Nuestra amada No quiere salvar No quiere salvar Nuestra amada Toma 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 O sea Nos salvó Nuestra amada Nos eligió Atentos Pará Chicos 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 Ahora voy a explicar esto Es épico Épico Este momento Estamos con nuestra amada Gracias mi amor Me voy a cazar con vos Te lo prometo No No nos estamos salvando De una al otro Subí Subí Reina Subí Subí Épico momento Épico Épico momento Señoras y señores Tortuguitas Tortuguitas Nuestra amada Nos salvó Uy Se murió Luis Se murió Luis Vamos a ayudar a Bill Gracias A ver Tortuguitas Tortugones Sé que hay que seguir Pero debo curarte Sé que hay que seguir Pero debo curarte La frase La frase La frase Mirá como hablo Yo también En una grabación Perdón Señoras y señores No No sé O sea Nuestra amada Vino por nosotros En vez de elegir Al abuelo Bills O a Luis Que ya está Muerto Que descanse en paz Vamos a curar Vamos a curarla Sinceramente Nos salvó la vida O sea No se murió Bueno Bien ahí Estamos los cuatro Así En los capítulos O sea Como que Como que ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cagué! ¡Ah! Bill El abuelo Bill Nos salvó Y gracias O sea Te voy a agradecer Toda la vida Me voy a casar con vos Te voy a comprar Un vestido blanco Lindo A ver ¡Ulala! Bueno Bueno Vamos Vamos Tenemos a nuestra Amada Que nos Salva la vida Yo la verdad Me estoy Vamos a tirar Una bomba ahí A ver cuántos zombies hay A ver cuántos zombies hay Vení 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Pero te vas a morir Te vas a donde está la Uy Uy Agarramos un poco más Bueno Perdón Perdonad Lo que pasa es que te metes en el medio Papá Le di un tiro sin querer Le di un tiro a Luis Ya está Como que Gracias Me dio otra píldora Y encima que estoy re bien No Reina La verdad Ey Mi amor Mi amor Soy Dale Unas píldoras Píldora Dale unas píldoras No me sale Píldora Bueno Ya fue Dale medicina a Luis Acá Al moreno este What the fuck Pero por qué le pegas a la pared Está medio drogado Luis Pero pará Luis Pará Pará ¿Estáis listos? Sí No ¿Para qué estoy listo? Pará No No Encima hace droga Encima No No te lo podré Con razón le daba Cachetazos acá Bueno En fin Por aquí chavales Y dale Dale No pasa nada Es como que Me agarró otro No para de salvarme Nuestra Amada Soy Hay llovía de vuelta Me cago en la Cuerpos tierras A ver cuantos zombies aparecen ahí Muchos Va a aparecer uno Por acá Y la verdad Me voy a hacer la popó ¿La bomba casera? Una bomba casera Vamos por acá Te juro que me voy a mear Si hay una llorona Como la del segundo capítulo ¿No? Sí Un muerto ¿Qué puntería? No sé cómo lo maté a este Hola chicos ¿Cómo van a ver? ¿Lo vengo a matar? ¿Por qué me caen mal? Dale Luis te va a salvar Me salvó Luis No ¿Qué haces? ¿Qué haces con Bill? ¿Qué haces con Bill? Ay ya Ay casi mató a mi amada Casi mató a mi amada Vamos a tirar Tómenle eso Tómenle eso Mueras Mueran Mueran Perras Mueran Mueran Uy como me encanta ver eso ¿No? Abomba Toma 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 Se venía de jugar A la escondida ¿No? ¿Qué te juro? No acá no me meten un pedo Entra vos Ey Vos que te vas a casar conmigo Entras vos Encontró un escondite No tampoco entro por acá Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a meterme igual Estoy asustado Vengan Entren 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 ¿Cómo que? Comela Comela Hay un muerto acá Y balas Bien Bien Gracias muertito Gracias muertito Da Me estoy cagando Hasta las patas En esta grabación Son las 3 de la mañana Y justo ahora Tiene que venir una llorona ¿Escuchan ese sonido? Yo me estoy cagando Hola chicos Acá está Ay Cerro de la puerta Cerro de la puerta Bueno Tortuguitas Tortugones Toma perra Toma perra Toma perra Toma perra Toma perra Vamos a salvar a ¿Eh? Lo quería salvar yo Bill Bueno no pasa nada Igual Matamos a la perra Digo a la llorona Estamos recargando Tenemos poca Igual tenemos poca vida Es como que ¿A dónde tenemos que ir? Para allá no Si para acá Mirá Para acá Gran tercer capítulo Hay un muertito Mirá Hay un muertito Otro Ah mierda Bueno es como que La llorona se alimentaba De ellos Pero de nosotros No se va a alimentar Porque Ahí va Toma Toma ¿Quién es el rey acá? ¿Quién es el rey acá? El Tortug Ay 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 No Metanse pa dentro Vengan pa dentro Es mejor prevenirla Tomen 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 Y bueno Tortuguitas Tortugones Vamos a subir acá Vamos a subir ¿Mate el chai? ¿Quién es? ¿Qué onda con el viejo Bill? Con el abuelo Bill ¿Qué onda con el abuelo? Con el abuelo Bill Voy a salvar a A mi chica ¿Qué te pasa vos con mi chica? ¿Qué te pasa con mi chica? ¿Qué te pasa? Come Ah ¿Para dónde lo hemos ido? Para allá Para allá ¡Oh! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! Ayuda 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 la rey Toma 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 Vamos chicos Corran 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 Ahí está la portita Ahí está la puerta Ahí está una banda de muertos Una camilla Que venga el doctor Una compu Gracias Bill Que simpático El abuelo Bill Es como que Bueno Bueno El doctor era Yo obtuve Acá viene Viene bien O sea un poster De Tortutecuse Ah no sé No Vienen pero una banda Vienen Vamos a cerrar Y pasamos La tercer Capítulo Al tercer capítulo Con Bill El abuelo Bill Pasamos con Soy Nuestra gran amada Que nos salvó La vida Y con Luis Estamos con Luis Y somos Francis Por qué no Bueno Tortuguitas Tortugones Acá acaba El tercer capítulo Recuerden Que En los comentarios Dejen su Si quieren Que los salude Sinceramente Y en la final Del quinto capítulo Los voy a saludar A todos A uno Por uno Épica La salvada Que nos dio Nuestra amada Soy Que nos vamos a casar Nos vamos a casar Después En el final Así que Muchísimas gracias A todos los suscriptores Que le den me gusta Que le comenten Que son buena onda Y los que no También Así que Nos vemos Yo soy el Tortug Ustedes son las tortuguitas Nos vemos Para el próximo Cuarto Capítulo De Let's 4 De Chao Nos vemos Amada Amada mía Si Para el cuarto capítulo Si no Si me vas a salvar De vuelta Si 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 Obviamente Luis Vas a revivir De vuelta No Oye Si vas a revivir De vuelta Porque en este capítulo Reviviste Nuevamente Y no podes morir Y no podes morir Y no podes morir Y revivir No se como haces Pero bueno Pero bueno Y por favor Para el cuarto capítulo No te vengas drogado Y no hagas esto Mirá Mirá Papá 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 Porque no podes venir Empastillado Bueno Perfecto El abuelo Bill Fumando siempre Como estas abuelo Bill Nuestra amada Nos salvó Así que bueno Nos vamos a preparar Un café Terminamos este Tercer capítulo Nos vemos Para el cuarto Yo soy el Tortug Ustedes son las Tortuguitas Los Tortugones Chao